Buenas tardes hermanos, sean todos bienvenidos al rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Abrimos el corazón y juntos imploramos a Dios Misericordia. Oh Jesús, a tu corazón confío en mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, en ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de infinita misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y le pedimos al buen Dios que nos bendiga, y las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía. Amén.